hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres como está de moda esto de los chats de los los chats de inteligencia artificial en el día de hoy vamos a ver otro chat de otra empresa de otro startup por supuesto eso es web libre y le vamos a hacer una pregunta y vamos a ver qué nos responde la pregunta en específico es esta que está aquí que se refiere a cómo optimizar el kernel de linux para optimizar lo que es el rendimiento de la red y me da bueno 10 consejos antes pasar pasar a ver los 10 consejos decir que todos los vídeos que hacemos están disponibles en la plataforma library en la descripción dejo el enlace al canal en a esta plataforma o en esta plataforma ahora sí primero vamos a ver un poquito sobre esta compañía que es un startup como ya dije que los algoritmos que usan son algoritmos liberados bajo una licencia libre y que usa python otra vez python en la escena de la inteligencia artificial y específicamente le vamos a ver este modelo que está aquí que es cuando damos aquí vamos a esta página oa este sitio y en este sitio podemos probar el demo dando en este enlace aquí puede tener toda la información incluso de cómo instalarla localmente y usarla localmente también dejo los enlaces en la descripción los enlaces correspondientes en la descripción de este vídeo ahora porque ya yo tengo los 10 tics bueno copiemos esta url y peguemos las aquí y hagamos de nuevamente la pregunta una cosa importante es que si usted hace más de una vez la pregunta el resultado puede ser diferentes puede ser diferente es decir le puede dar diferente respuesta y es lógico porque incluso a una misma persona usted le hace una pregunta varias veces y la respuesta no siempre va a ser igual entonces desde el punto de vista de la inteligencia artificial también es lógico pero lo que quiero decir es porque bueno aquí lo está haciendo bastante rápido pero allí en aquel momento bueno era un poco más lento la respuesta no obstante vamos a dejar que determine que termine vamos a comparar las dos respuestas a ver si son iguales incluso ya estoy viendo que no son iguales las respuestas veremos esperemos que termine porque lo está haciendo bastante rápido y luego vamos a comparar esta respuesta que nos está dando este chat con la respuesta que nos dan los buscadores en este caso vamos a usar google y vamos a usar duk 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 go bueno esta es la respuesta como vieron aquí me dio 5 ticks mientras que en este caso me dio 10 por lo tanto como dije al principio incluso con la misma pregunta la respuesta puede variar bueno vamos a ver esta que es un poco más larga que son de 10 ticks y lo primero que nos da es un aviso de que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial y que no tiene experiencia configurando el kernel de lino para optimizar el rendimiento de la red dice que además se requiere conocimientos específicos de la configuración del hardware y del software que no obstante va a dar algunos consejos sobre cómo abordar esta tarea el consejo número uno dice identifique el cuello de botella y para ello nos hace referencia a dos herramientas que que nos sirve para monitorear la red una en neck stack y la otra efe incluso de neck stack me da una opción en específico la opción menos y la segunda nos dice el segundo tic el segundo consejo nos dice que chequen chequemos 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 los parámetros del kernel y específicamente estos parámetros que están aquí o sea tcp guión bajo kick alive el sop max con y el ip frac guión bajo max guión bajo 3 o sea nos da referencia a tres de parámetros del kernel que le debemos prestar atención para lograr este objetivo el tercer tic dice que usemos un balanceador de carga el cuarto tic que optimicemos los controladores asegurarnos que todos los controladores de red estén actualizados y optimizados para nuestro sistema overclocking quiere decir como sobre sobre overclocking bueno overclocking a veces estos estos términos en inglés me es difícil eh traducirlo pero viene siendo así como sobre cargarlo eh dice que incluso sobrecargarlo puede mejorar el rendimiento de la red en algunas situaciones bueno yo no haría esto un overclocking no me gusta hacer overclocking ni ni del cpu ni tampoco de la interfaz de red porque bueno esto puede traer aparejado un consumo extra de energía dice que monitoreamos el el uso de la red y que sigamos la actividad de la misma usando herramientas como toc o htoc para identificar los cuellos de botellas causado por un consumo alto de cpu también dice que en el sexto sexto tics nos dice que consideremos eh consideremos a actualizar los adaptadores de red a esto me imagino que se refiera a la parte práctica digo a la parte de hardware optimizar el hardware los adaptadores de la red o sea las tarjetas de red a a una versión o a tarjetas que sean mucho más rápida el tick número siete dice que configuremos el ruteo porque a veces eh una configuración errónea puede provocar pérdidas de paquete y que además si logramos que eh la configuración esté bien esto va a asegurar que los paquetes lleguen muy rápido o más rápido a su destino para ello debemos usar herramientas como row y ip row 2 para manejar lo que es esta eh esta parte de la del ruteo dice que el tick número ocho deshabilitemos servicios innecesarios que servicios innecesarios pueden también eh provocar la congestión de la red es lógico si usted no necesita un servidor FTP entonces lo mejor es no tener un servidor FTP en y así con los demás servicios dice que use el filtrado de paquete que el filtrado de paquete para bloquear tráfico indeseado eh que esto por supuesto reduce el proceso el procesamiento en el lado del servidor y mejora lo que es la seguridad de la red por supuesto que si usted tiene un muro cortafuego apenas llegue un paquete no va a permitir que que ese paquete llegue a la interfaz de red pero no va a permitir que siga su camino a través del kernel y entonces pues de esta manera puede tener una ventaja en cuanto a rendimiento y el número 10 dice que probemos y ejecutemos pruebas de rendimiento constantemente para ello podemos usar las herramientas Iperf o Nmap bueno son 10 tics que nos da para mejorar el rendimiento de nuestra red me parece que si nos da una guía a pesar de que esto que estamos haciendo es un demo no es oficial entonces bastante acertados los consejos por otro lado tenemos aquí cinco consejos el primero es igual de identificar el cuello de botella pero para ello nos es decir nos nos da otras otra descripción de cómo podemos llevar a cabo esta tarea habilitando lo que es las optimizaciones de la red y para ellos podemos usar el control de congestión TCP y PSEC encriptación y el este algoritmo usar herramientas de control de tráfico como TSE monitorear la actividad de la red y considerar actualizar el hardware de cierta medida de cierta forma hay algunos tics que tienen puntos en comunes con la respuesta anterior y eso también es lógico bueno vamos a ver cómo responde los los buscadores a esta misma pregunta vamos a usar el buscador Google y como podemos saber como podemos ver Google no nos da tics nos da un conjunto de enlace a los cuales podemos consultar para resolver este problema y desde mi punto de vista yo creo que por esto los buscadores están un poco preocupados con los lenguajes o con los chats estos de inteligencia artificial debido a que la respuesta es mucho más directa es mucho más precisa mucho más concisa mientras que aquí tenemos que consultar varios varios enlaces bueno allá nos dan 10 ticks por un lado y 5 por el otro y digamos que la respuesta está más centrada vamos a ver cómo en el caso de aquí podemos copiar la pregunta automáticamente e igual nos da un conjunto de enlaces para que nosotros consultemos y de ahí bueno poder llegar a una conclusión bueno comunidad esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy les dejo los enlaces correspondientes en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres